Dos eclipses poco frecuentes van a poder verse en octubre del 2023 y en abril del 2024. Se van a poder ver en toda Norteamérica y vamos a poder ver al Sol parcialmente cubierto por la luna. En 2023 vamos a estar viendo un eclipse parcial conocido como un anillo de fuego y en el 2024 veremos un eclipse total. Hablemos sobre el eclipse parcial. Soy Marina Lagrave y soy especialista de cambio climático y comunicadora y traductora de las ciencias y he visto un eclipse solar total. Mi nombre es Marcel Corchado el Velo, soy astrónomo aquí en la Universidad de Colorado Boulder y en 2024 veré mi primer eclipse total. La órbita de la luna alrededor del Sol no es circular. Es un pequeño óvalo y podría decirse que está un poco lejos o cerca. Cuando la luna está un poco lejos, se ve más pequeña y no puede cubrir completamente al Sol. Entonces vemos un anillo de fuego. Al ver un eclipse de Sol, debes tomar muy en serio protegerte los ojos. Este tipo de antiojos oscuros no son los adecuados para ver un eclipse solar, pues realmente puedes dañar tus ojos de manera permanente. Debes usar unos antiojos especiales para ver eclipses. Estos son los únicos tipos de antiojos que realmente van a proteger tus ojos para ver un eclipse solar. Si no tienes lente, puedes usar lo que se conoce como una cámara estenopeica. Esto lo que es, es crear un agujero pequeño y dejar que la luz pase y cuando la luz pasa crea una proyección del Sol. Y recuerda, prepárate para un día bajo el Sol. Trae tu agua, tu bloqueador, tus antiojos de sol, tus antiojos para ver el eclipse y ven listo para divertirte. Para obtener más información y saber más acerca de los recursos, por favor visita la página web en www.colorado.edu.fiske. También puedes ir a la herramienta de Google y busca Planetario Fisk Eclipse y allí vas a conseguir todos los detalles que necesitas. Gracias por ver el video.